En Union Law Group, nosotros creemos que cualquier persona que quiere vivir o trabajar dentro de Estados Unidos debe de tener esa oportunidad. Es nuestra misión hacerlo una realidad. Nosotros tenemos clientes de todas áreas de la vida, desde trabajadores, profesionistas, gerentes de recursos humanos, ejecutivos y empresarios. Nuestro grupo aquí en Union Law Group, todos hemos sido impactados por el proceso migratorio en algún momento de nuestra vida, ya sea porque somos inmigrantes nosotros mismos o porque nuestras familias fueron inmigrantes. Por ejemplo, en mi caso, mis papás inmigraron de México a Estados Unidos hace 40 años y a mí me dieron la oportunidad de estudiar y ser abogado en Estados Unidos. Y ahora yo quiero compartir mis conocimientos para ayudar a mi comunidad en esa misma área. El primer paso es sentarnos, discutir los particulares de su caso. De esa forma nos da una oportunidad de desarrollar una estrategia que está basada en sus necesidades únicas. Nosotros no tomamos un caso que no tengamos la confianza que va a ser exitoso. Tenemos una prioridad de éxito muy elevado, pero en la ocurrencia rara que su caso es negado, nosotros le garantizamos que nosotros vamos a hacer su apelación sin ningún costo a usted. De esa forma, usted tiene la confianza que nosotros tenemos fe en su caso. En Union Law Group, todo nuestro equipo son licenciados, ya sea en México o en California, y eso nos da la habilidad única de practicar en ambos lados de la frontera. Después de empezar el caso, nosotros lo vamos a estar manteniendo informados del progreso del caso. Pero en cualquier momento, si tiene dudas o preguntas, con mucha confianza nos puede dar una llamada o mandar un correo electrónico y le respondemos sus preguntas. En Union Law Group, nosotros nos dedicamos exclusivamente a la ley migratoria. Nosotros pensamos que la ley migratoria es una de las leyes más difíciles de practicar en Estados Unidos porque abarca no nomás ley familiar de inmigración, también de negocios, ciudadanía y hasta deportación. La ley migratoria está cambiando todos los días y nosotros nos da mucho orgullo saber que estamos al tanto de todos los cambios, casos y reglamentos que están saliendo literalmente diario. Es precisamente porque nosotros estamos monitoreando esos cambios que sabemos que nosotros podemos llegar a un resultado positivo para su caso. Con mucha confianza, denos una llamada hoy. Denos la oportunidad de sentarnos con usted. Estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes. Gracias por ver el video.